Después de haber saltado y sin vida yo quedar Me surgió una intriga y fui a investigar Durante mi viaje todo se iluminó Era alegría y nada de temor Me di cuenta que era lo mejor Valió la pena después de tanto dolor Y empecé a disfrutar y a sonreír El mundo era mío y así lo sentí Lo que yo quería se hacía realidad Y entonces pensé Cuando pueda volver a nacer Me voy a matar Y cuando pueda volver a nacer Me voy a matar Cosas materiales no podía yo crear Un tipo a lo lejos comenzó a hablar Eso que tú quieres aquí no te servirá Aquí los sentimientos siempre reinarán Se me hizo extraño Lo que dijo aquel Cuando entonces Él se me acercó Él se me acercó Y me dijo ¿Qué haces? Tú hasta acá Llegaste muy temprano para disfrutar Regrésate a la tierra Regrésate a la tierra y consigue allá Lo material Tú sientete feliz aunque problemas hay Por eso te he mandado para reflexionar No hagas tonterías para llegar acá Ve a disfrutar Ve a disfrutar Desperté en mi cama, mi hogar Bañado en sudor Y dispuesto a mi vida cambiar Y así disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!